¡Bajo derecho, bajo izquierdo! ¡Bajo derecho, bajo izquierdo! ¡Todos vayan bien! ¡Van bien, pon bien, pon bien, pon bien! ¡Van bien, pon bien! ¡Dímelo, dímelo! ¡Que no te lo vuelvo! ¡Van bien, pon bien, pon bien! Vuelvemos a ver que ya llegó el momento más esperado de la noche Es el momento de cantar, se mueve, es el músculo que todos habéis sabido ver si lo ejercitáis Y con un poco de suerte los músculos Los músculos, si estáis pensando todos en los mismos músculos Y las fuerzas vocales, las fuerzas vocales, vamos a cantar todo Vamos a cantar todo, ¿qué crees? Si hay aire de bajón, me voy de tomar Si hay aire de bajón, me quedo en casa Si hay aire de bajón, me voy de tomar Si hay aire de bajón, me quedo en casa Si hay aire de bajón, me voy de tomar Si hay aire de bajón, me quedo en casa Si hay aire de bajón, me voy de tomar Si hay aire de bajón, me quedo en casa que no te lo entiendes del todo el trato Bueno, pues quiero hacer un ejercicio para hacer un poco de la práctica por ello, ¿vale? Esta es una canción de Shakira y Shakira, tú sabes que mueve la cadena muy bien, ¿no? Quiero que mueve la cadena de Shakira Shakira Vemos el movimiento de Shakira y tenemos el de... el de... el de... el de Bique el de Bique el de Bique vamos, vamos, ahí, 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 ahí lo llevo, bien Bueno, levanta rico, por favor Muy bien, tenemos a... Shakira y a... Bique Shakira Bique Bueno, pues yo creo que estoy preparado aquí... el de Bique el de Bique el de Bique el de Bique nos ha... nos ha... así nos se mata filmando y vuelvo a preguntar ¿Qué tanto se me ha formulado el mundo? ¡Sí! ¿Qué tanto se me ha formulado el mundo? ¡Sí! Pues todos cantando 1, 2, 3 y... ¡Va! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la luz si no estamos preparados Un poquito más, un poquito más, ¡Arriba! Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la luz si no estamos preparados No quiero hablar de la luz si no estamos preparados A ver esas ponitas de arriba Quiero tener tu presencia, lo quiero que des la espada No hay que tomar el seno en serio, que va hasta ti para la verdad Busquemos rebelos, vamos a tener el camino en cambio y llorar sin pensar que el viaje y en su destino quiero tener tu presencia que usted está mirando y yo me llamo 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 muchas gracias muchas gracias he llamo y yo me llamo y yo me llamo crush churpar churpar ¡Gracias! ¡Gracias!